Pudo debutar el sobrino de Guillermo Vázquez con Pumas. Uno de los canteranos talentosos de los auriazules estuvo cerca de ver minutos en Liga MX ante el Atlas. A lo largo de la historia de Pumas hay anécdotas parecidas a la de Mateo Cazares Vázquez. El juvenil sorprendió a todos cuando apareció entre los suplentes de los felinos para medirse al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario. Lo que no todo el pueblo azul y oro sabe, es que es sobrino de Guillermo Vázquez, técnico que estuvo cerca de volver a la institución. Mateo fue parte del plantel que ganó el campeonato sub-20 el torneo pasado bajo el mando de Carlos Humberto González. Se desenvuelve como defensor central y tuvo la oportunidad de salir a la banca por la expulsión de Arturo Ortiz, y por la nula aparición de José Caicedo en este ciclo de Rafael Puente. Aunque se puede pensar lo peor, Identidad Puma logró saber que el juvenil logró hacerse un hueco dentro del club universidad gracias a su talento y no por su apellido. Fue uno de los elementos que acompañó al equipo a la pretemporada en Acapulco, por lo que hasta le tocó novatada. Si bien es cierto que no tendrá tantos minutos ya que Jonathan Sánchez llegó como refuerzo y Galindo también juega de central, la realidad es que es una de las apuestas de la institución a futuro. Los que saben dentro del club aseguran que la camada que consiguió el campeonato sub-20 dará de qué hablar muy pronto. ¡Suscríbete al canal!